Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde se encuentren en cualquier parte de la República. Mi nombre es Paco Osuna, tu Arcángel del Amor, transmitiendo desde Tulancingo, Hidalgo, aquí en el estado de Hidalgo, precisamente. Y bueno, pues vemos en esta parte, donde se han reportado bastantes situaciones anómalas, por decirlo de alguna manera, donde se dice que se mueven esos columpios de noche. Y bueno, pues aquí estamos reportando para todos ustedes desde Tulancingo, Hidalgo. Bueno, pues han encontrado gatos disecados, se mueven estos columpios y se han visto figuras como sombras, fantasmas, y se oye el clásico Nahual, como un rugido, que se escucha en las noches, precisamente. En esta zona, en este parque también, pues han encontrado gatos así como sin rastros de que hayan sido mordidos, mas sin embargo no tienen gota de sangre, están drenados. Y bueno, pues también estamos observando que pues es una zona de juegos, pero en la noche se llena mucho de perros, en la cual pues ellos dan la alarma cuando se acerca algo. Incluso pues se escuchó el Nahual hace como tres días aproximadamente, pero es como un rugido de león. Y bueno, pues los perros empiezan a ladrar. Y pues aquí estamos reportando para todos ustedes, aquí de parte de Frecuencia Antares Radio, conexión más allá de tus sentidos. Hola amigos, mi nombre es Paco Zuna, tu arcángel del amor. Y pues estamos reportando para todos ustedes, aquí un clima frío totalmente, parece refrigerador. Pero bueno, aquí estamos haciendo la investigación correspondiente. Nos vemos, que pasen buenas tardes, días, noches, según donde se encuentren. Hasta pronto.